Ya basta, por favor. Eso me hace siempre antes del clonador y no es gusto. Las fanáticas y los fanáticos, que son millones de veces, Selena. Yo soy una de ellas. Yo la amo, yo la amo. Me encanta poder cantar canciones de Selena porque yo crecí con ella y es un privilegio para mí cantar esta canción. Qué rico. Ay, sí. Aparte, yo vengo del ranchero. Entonces, aparte, es una canción ranchera que cantaba Selena. O sea, de aquí van a caer los 10. ¡Pah, pa, pa, pa! Espero, mucho espero, Rafa. Ahorita, sí, no, ya, ya, ya. Que no se pasen de lanza, ¿no? ¿Cierto? Ese es el mensaje para los jueces. Por favor, no se pasen de lanza. Aquí está Selena. La recordamos. Qué emoción recordar a Selena, ¿no? Ay, no te ponen los pelos de frijita verla tan bonita ahí en ese escenario cantando con todo el mariachi. A mí me emociona mucho, la verdad. Claro que sí. Bueno, ha llegado el momento esperado por ti. ¿Ya? Y por todos los fanáticos. Son millones de Selena. Por favor, nada. Les pedimos a Sandra Echeverría. Y le damos la bienvenida, tu cara me suena, a la gran Selena. Le damos la bienvenida, tu cara me suena, a la gran Selena. Que no se pasen de lanza, tu cara me suena, a la gran Selena. ¡Ey, bueno! Y le damos la bienvenida, tu cara me suena, a la gran Selena. ¡Ey! No me quita más que perderme en un abismo, una tristeza de lágrimas. No me quita más que me contaré en mi derrota y brindarme felicidad. No me quita más que perderme en un abismo, una tristeza de lágrimas. No me quita más que perderme en un abismo, una tristeza de lágrimas. No me quita más que perderme en un abismo, una tristeza de lágrimas. No me quita más que perderme en un abismo, una tristeza de lágrimas. No me quita más que perderme en un abismo, una tristeza de lágrimas. Oye, qué gran responsabilidad. Ya sé. ¿Cómo te sentiste? Muy nerviosa. Ha sido el personaje que más nerviosa me ha puesto. Me entiendo totalmente, yo estaría igual. Y yo creo que los jueces, pues te va a ir muy bien, eso espero. Pero lo vamos a ver después de una pausa. Yo mismo hago selfie, videos y cumplo mi sueño. ¿Ok? Ahora regresamos.